Muy bien chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a dictar lo que hace referencia al tema 4, implementación de proyectos sociales. Vamos a ver unas cuantas diapositivas respecto al tema de la implementación, pero luego vamos a ver ya una guía más estructurada respecto a la información que ya hemos estado viendo hace unas semanas. Entonces, en la implementación de los proyectos sociales, como ya habíamos indicado también en clases anteriores, se orientan más que todo a esta promoción personal, a la famosa inclusión social que muchas empresas o alguna institución trata de desarrollar ya sea de una autonomía propia o derivada, ¿sí? Entonces, lo que se trata aquí en la implementación de los proyectos sociales es sobre todo no buscar el enfoque total en una problemática, ¿no? Sino que el enfoque se debería dar a estas necesidades primarias de una comunidad o de una exponente cantidad de personas donde requieran justamente buscar soluciones anteproblemáticas que se les hace muy difícil quizás solucionar, ¿no? En el momento o quizás porque perjudica ciertos aspectos como la calidad de vida, ¿no? Entonces, estos proyectos sociales, como bien también habíamos hablado, no es que la empresa esté obligada a realizarlos, ¿no? Sino que muchas veces las empresas en realidad, sobre todo las empresas de régimen general, ¿no? Empresas de mayor volumen quizás de ventas o de mayor exposición de nombre, ya sea nacional o internacional, tratan de hacer exposiciones sociales, ¿no? Como parte de su responsabilidad social, como parte de quizás de su progreso económico dentro del país. Entonces, al hacer esto, siempre hay que tener en cuenta que hay un equipo formado, ¿no? Un equipo más que una retribución económica, como bien se dice, es un equipo que moralmente sabe que hay que buscar el tema de poder ayudar, ¿no? A cierta, a cierto grupo, a ciertas personas. Entonces, se procura aquí que en la implementación de los proyectos sociales sean muy bien medidas las necesidades primarias por los grados de importancia, ¿sí? Otra de las, de las, del parte del objetivo dentro de la implementación de los proyectos sociales es el equipo que trabaja en conjunto, ¿no? Siempre y cuando hay un asistente social, hay un responsable social, hay un comunitario social, y con los diferentes nombres que se le conoce, esta persona va a ser la guía del proyecto, ¿no? Va a ser quien, este, se ponga a revisar esta documentación, esta implementación, los procesos, las herramientas, las técnicas, ¿no? Procesos que van a ser validados, obviamente, por alguien que tenga mayor rango a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de estas implementaciones sociales hay un presupuesto que se designa. Cuando hablamos de una empresa privada, hay una designación de un presupuesto económico. Cuando hablamos de una empresa pública, también hace referencia a un presupuesto, ¿no? Entonces, como todo presupuesto, ¿sí? Va a tener que ser medido, revisado, ¿no? De acuerdo a las actividades que se han desarrollado dentro de esos presupuestos o fases o etapas como también se le conoce, ¿ya? Entonces, la otra idea puntual en esta implementación es que si hay un grupo al que se le está enfocando la implementación de este proyecto, es en base a este grupo con el que se debe trabajar. ¿Por qué razón? Como ya hay un lineamiento, ya hay una problemática, ya hay ciertos objetivos, modificar de pronto todo un proyecto, pues, definitivamente que no se estaría consiguiendo el beneficio para todas estas personas, ¿no? Incluso la actividad social, pues, tampoco tendría un merecido reconocimiento porque obviamente no podría llegar a sus objetivos y metas planteadas, ¿sí? Dentro del desarrollo del proyecto social. Entonces, es bueno saber el alcance dentro de la implementación, saber justamente la dependencia de este grupo humano, los recursos con los que contamos, los objetivos, ¿sí? Procurar sobre todo que ambas partes sean asociadas a las diferentes responsabilidades, ¿sí? No quiere decir que yo como empresa o yo como Estado o yo como alguna ONG privada, nacional o internacional, tenga que asumir toda la responsabilidad de trabajo, ¿no? Las responsabilidades en muchos casos son equitativas o quizás, dependiendo un porcentaje también, el grado, ¿no? De dificultad que tenga el proyecto, ¿sí? Entonces, toda esta parte que se asocia a un trabajo de investigación, de desarrollo, un tema de cultura, de idiosincrasias, un tema de responsabilidades, siempre va a ser medido por el equipo, ¿sí? Entonces, es importante, señorita, sí es importante, ¿no? Lo propio sería que en realidad parte de la parte laboral se extendiera a un proyecto, ¿no? Como ley donde las empresas, pues, al menos en el año, estén obligadas a hacer una responsabilidad social dentro, dentro de todo el ejercicio, ¿no? Sin miras, obviamente, quizás al tema económico, ¿no? Sin poner un presupuesto, pero sería bueno, ¿no? La implementación de la idea para que en realidad puedan llegar quizás a más proyectos, donde estos proyectos incluso pueden participar de un proyecto de inversión que el Estado puede premiar, ¿no? Entonces, así como hay en empresas, hay carreras o hay instituciones educativas como universidades, donde dentro de los cursos, ¿no? Que se visualizan en un sílabo, también hay responsabilidad social como curso, ¿no? Porque más que sea una exigencia educativa, es parte de cómo moldea la persona frente a las necesidades de otros, ¿no? La empatía que desarrolla o que debería desarrollar un profesional, ¿sí? Entonces, la idea no es que solo se generalice en un trabajo, sino que en realidad la responsabilidad social siempre esté adherida a nosotros como personas, ¿no? Como un reto personal, el poder ayudar y el poder sentir sobre todo las necesidades que otro grupo de personas también pueden tener, que quizás nosotros solo seamos parte de, pero como observadores, ¿no? Y la idea no solo es quedarnos ahí, sino también poder enfocarnos en qué más podemos realizar. Muy bien. Dentro de todo lo que ya hemos estado viendo en las clases pasadas, hoy hay cuatro aspectos que hay que tener en cuenta ante la intervención social. Es decir, ante yo como equipo que voy a ingresar a esta comunidad, a este centro poblado, a este grupo de trabajo, a esta cantidad de niños, a esta institución, ¿no? Ante esta intervención hay que ser muy minuciosos en los aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque son aspectos que para nosotros van a ser una guía, una orientación, saber qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar, porque recuerden que una comunidad no es igual a otra, ¿no? Ni una zona es igual a otra. Entonces, hay aspectos que siempre se van a considerar y que también como recomendación se considera que los aspectos sean tomados por grados, ¿sí? De importancia. Muy bien. Uno de los aspectos es el carácter integral. Las acciones que son orientadas a distintos factores, es decir, las acciones que ambos grupos van a tener que trabajar en las diferentes orientaciones o factores o etapas o procesos que va a conllevar el proyecto de responsabilidad social. Cada equipo, cada persona involucrada en el proyecto social debe mantener un carácter integral, un carácter de acción frente a las situaciones que se puedan conllevar dentro del proceso, ¿sí? Si yo tengo una actitud que no va con relación a lo que queremos cumplir como objetivos o metas, significa que no estoy tomando en cuenta los aspectos de la intervención social. significa también que yo estoy siendo sumisa ante los hechos, ¿no? Que acarrean una situación de una problemática que en realidad está buscando soluciones o consensos dentro de una comunidad, ¿sí? Otro de los aspectos a tener en cuenta es el trabajo en red, ¿sí? La articulación de recursos. ¿Por qué en el trabajo en red hablamos de recursos? Porque en realidad, como se lo habíamos también indicado en clases anteriores, hay que identificar qué recursos se va a trabajar, ¿no? Uno de los ejemplos que nosotros pudimos dar era cuando la comunidad, por ejemplo, tiene sus tierras que quizás quieren apoyo en materia prima o en algún recurso para poder empezar el tema de un sembrío, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos identificando que hay un recurso primario, que son las tierras, que nuestra empresa o nuestra asociación no tiene que darlas. La misma comunidad las está o las tiene ya solo para encaminar el proyecto con las cosas que estarían faltando, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el proyecto a llevar a cabo. Entonces, esta articulación de recursos es muy importante porque también va a tener algo directo en el tema del presupuesto, ¿sí? Imagínense, pues, que vas tú como responsable social a un lugar y este equipo o esta comunidad no tenga nada, ni recurso, y el único recurso probablemente sea el humano, pero no quieren colaborar. Entonces, de hecho, que ahí no hay un trabajo en red, porque a pesar que no puedan haber recursos por parte de la comunidad, uno de los recursos mucho más importantes es la actitud de la comunidad en sí para lo que se va a realizar, ¿no? La participación que vienen a hacerla, a conllevar el hecho de delegar responsabilidades en equipo. Yo hago una parte, tú haces otra, tú puedes colaborar en esto, nosotros en esto, ¿no? Saber identificar cuáles son las actividades a realizar, ¿sí? Otro de lo que hay que tener en cuenta, chicos, aquí en el trabajo de ENREC, como también lo habíamos presentado en otras diapositivas, son las herramientas, ¿sí? Señorita, por ejemplo, esta comunidad no sabe leer y tampoco sabe escribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo no podría tener una actitud inconsciente de mostrarles, por ejemplo, un Power B, ¿no? O unas tablas quizás dinámicas tan complejas cuando quizás ellos no van a entender lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la idea ahí es llegar a ellos, coger quizás hasta una pizarra, un recurso mínimo para poder hacerles entender el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, muy, tener una mirada muy, muy perenne con este tipo de trabajo, sobre todo en los aspectos, porque también hay que saber a qué punto estamos llegando, ¿sí? Cuando yo les mencionaba de las herramientas o formatos o técnicas, que hay muchas, pero en realidad ustedes van a tener la toma de la decisión de saber cuál van a emplear respecto al tema que están llevando, ¿sí? Eso no significa, pues, que por quedar nosotros bien o por presentar quizás un informe muy íntegro, muy puntual, ¿no? Muy desarrollado, muy amplificado, muy estructurado, significa que la parte justamente a la que queremos ayudar, ¿no? Significa que es una parte que está trabajando quizás a ciegas, porque no se entiende lo que se está trabajando, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado porque el trabajo en REC es un trabajo en equipo, ¿sí? El tema de la sostenibilidad, ¿sí? Que también es una parte de un temario que vamos a ver y es establecer estrategias eficaces. ¿Por qué? Porque la idea no solamente es realizar una intervención social en una comunidad o presentar proyectos y más proyectos. La idea es que el proyecto sea sostenible, ¿no? Cuando hacemos referencia sostenible es que el proyecto tiene que encaminarse luego solo. Señorita, ¿cuál sería un ejemplo, sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una minera toma cargo a 10 señoras para que se encarguen de hacer el tema de tejer, ¿no? Se les hace un proyecto, se les da un recurso como materia prima, se les da el tema de recursos quizás económicos, las herramientas, ¿no? Los equipos que requieran, capacitaciones, quizás por ahí un taller, un lugar, algo prefabricado para que puedan reunirse. Y se les encamina también ya quizás con la unificación de otras entidades como municipalidades, como NGs, para que su producto sea vendido, pues, en pequeñas ferias de emprendedores. O quizás el producto, pues, si es de muy buena calidad, pueda ser exportado. Entonces, la idea ahí, por ejemplo, de que sea sostenible es que después una de ellas sea representante de todo el equipo, ¿no? Donde esta persona, pues, se encamine a poder orientarlas, a poder seguir haciendo más ventas quizás o con más enfoque a ventas dentro del interior del país, extenderse más, darse a conocer, presentar nuevos proyectos, quizás generar mayores financiamientos, ¿no? Eso, por ejemplo, es sostenible. Que después en el camino ellas mismas se puedan ayudar, puedan ser o puedan buscar, otros recursos para poder mantenerse. Agregar, por ejemplo, más mujeres, ¿no? A que se unan al equipo. Eso es, por ejemplo, algo sostenible. Algo que después mantenga su calidad de vida de estas personas mejor, incluso la calidad de vida. Eso es ser algo sostenible, ¿no? La idea, como les dije, no es que yo hago una responsabilidad social solo porque, señorita, quiero sacar la ISO número tal o, señorita, porque, mire, queremos postular a tal empresa y tal empresa nos pide homologarnos. Dentro de la homologación hay parte donde indica responsabilidad social. Entonces, no solo la idea es hacer eso, ¿no? No es un cumplir por el hecho de que hay una exigencia de por medio, sino que en realidad nazca la voluntad de hacer algo de mejora, ¿no? Que estamos hablando de la mejora en sociedad. Y, por último, otro de los aspectos que también se consideran muy importantes es la participación, ¿no? Es decir, cuánto es el apoyo participativo que tienen ambas partes. Saber que mi comunidad está presta a poder apoyar, ¿no? Dentro de los procesos o las actividades que se les han designado, ¿no? Las tareas dentro de él y que mi equipo también esté de apoyo siempre en las necesidades o en los temas que ellos requieran, ¿no? Hacer un frente justamente a todo, a todas las fases del proyecto, ¿no? Dentro de esto está revisar las herramientas, las técnicas, ¿no? Señorita, por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de la participación nos damos cuenta que hay herramientas que no están funcionando, ¿sí? Quizás estas herramientas planteadas para este grupo se les hacen muy tediosas, ¿sí? No se llega a cumplir la meta al 100%. Entonces, la otra parte ahí, por ejemplo, cuando hablamos de participación, es que el grupo pueda, ¿no?, ver esa problemática y cambiar de manera automática las herramientas con el fin de poder llegar o ayudar a esta comunidad a que pueda llegar a sus metas, ¿sí? Señorita, pero es que el proyecto ya está trabajado de esta forma, ¿sí? Miren, cuando hablamos de herramientas o técnicas o formatos que quizás no están funcionando, no quiere decir muchas veces que yo tenga que cambiar todo mi proyecto o que mi recurso económico humano también tenga que variar. Muchas veces el recurso o la actividad no es la correcta. Por ejemplo, señorita, ¿cuál sería el ejemplo más puntual aquí, ¿no? ¿Qué pasa, sí? Si yo como herramienta o como técnica por ahí indiqué que se harían reuniones semanales donde las reuniones, ¿no?, serían quizás por videollamada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí de las 10 personas que tienes a cargo dentro de la comunidad, solo 13 pueden conectar porque el resto de las señales baja, ¿no? Algunas no tienen celular, ¿no? Algunas no tienen datos, no tienen internet, entonces no se pueden conectar, ¿no? Por ejemplo, ahí la técnica de reuniones no está funcionando por videollamada. Quizás lo más lógico sería hacer una reunión in situ, ¿no?, en lugar para que todos puedan participar. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Me está perjudicando en algo. Quizás por ahí sí, por algún recurso que tengan que ir a centrar en algún lugar puntual, pero es mejor en esta parte cambiar este tema de técnica porque quizás no está funcionando, ¿no? Entonces, hay que adecuarse y otro de lo importante que se da como recomendación, chicos, es que cuando yo aplico herramientas o técnicas, tengo que darme cuenta de mis factores externos, ¿sí? Porque hay muchas veces que yo puedo aplicar una técnica y mi técnica, por ejemplo, de la reunión videollamadas, por videollamadas quizás no funcione en la totalidad al 100% en una zona sur, como a diferencia quizás en una zona norte o en una zona centro, ¿no? Entonces, hay que ver también la viabilidad de la zona en la que nos encontramos, ¿no?, de poder saber si es que se puede tomar en cuenta si esta herramienta podría funcionar, porque muchas veces ciertas herramientas, por muy buenas que sean, por muy buen enfoque que tengan, no van a poder funcionar si es que no se tiene alineamiento completo en toda la línea de equipo, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Hay otros aspectos que nos pueden ayudar, señorita, sí, ¿no?, pero yo considero que en realidad son cuatro aspectos que nos podrían ayudar mucho, ¿sí? Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna consulta? ¿Hay alguien que quiera hacer una consulta? Ya, de acuerdo, todo bien, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora, dentro de las fases del ciclo del proyecto, ¿sí? Como ya habíamos hablado, chicos, hay una fase inicial, hay una fase de diseño y elaboración del proyecto, tenemos la fase de puesta en marcha, tenemos la fase de ejecución y la fase final, que es el ajuste o el fin del proyecto, ¿sí? Estas cinco fases, en realidad, son muy importantes porque van a permitir que la guía de mi proyecto, ¿no?, esté establecida en parámetros o procesos regulatorios, ¿no? Significa que lo que yo programé en fase inicial o identifiqué, que es justamente la idea, ¿no?, el análisis de la realidad de mi equipo, ¿no?, de mi grupo, ¿no?, donde se ven las necesidades, donde se ve la problemática, ¿no? Donde justamente se ven los factores que pueden conllevar a llevar a esta problemática, ¿no? Todo nace desde ahí, desde la fase inicial, ¿ya? Entonces, aquí hay una evaluación también respecto a lo que se puede realizar y a lo que no, ¿no? No quiere decir, señorita, entonces, señorita, ¿qué pasa si yo estoy en una mina, no? Y entonces, pues, la comunidad nos pide, por ejemplo, cinco buses, ¿no? Significa que eso es responsabilidad social, podemos nosotros, ¿hasta qué punto, no? Obviamente, eso entra a una fase de evaluación, ¿sí? Porque muchas veces no todas las necesidades son primarias, entonces no va a tener el mismo grado de poder realizarse en primera línea, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí viene la etapa de identificación, ¿no? Para eso está un equipo que lo conforma y, pues, tomarán la decisión de si es que el proyecto social va, o en este caso tendría que tomar un tiempo o reevaluarse, ¿ya? Luego viene la fase de diseño, donde ya, pues, participa todo el equipo en conjunto con la comunidad para definir objetivos, para definir metas, el plan de ejecución, cómo lo van a realizar, cuáles son los recursos que tienen hasta el momento, qué recursos esperan tener, qué apoyo, ¿no? El plan de evaluación y un informe del proyecto del tema de avances. Luego viene la fase de puesta en marcha, donde ya con esta guía de trabajo viene ahora la integración de ambas partes, ¿no? Donde ya van a poder ejecutar lo que indicaron. Por ejemplo, si yo indiqué que vamos a sembrar cacao quizás en 5 hectáreas o en 10 hectáreas que tenga esta comunidad, ¿no? Lo que se va a proceder a hacer ya es a ejecutar el proyecto. En este caso, a sembrar, por ejemplo, el cacao, ¿no? Fase de ejecución, donde ya viene justamente el tema de evaluar, cómo se va, cómo mides tu presupuesto, ¿sí? Mides las actividades, los tiempos, los recursos, la materia prima, la integración de actividades de todo el equipo. Y la fase final es básicamente, pues, cerrar el proyecto. En este caso, si estoy sembrando, pues, el final sería la cosecha del producto, ¿no? Si hay algún tema de un ajuste, quizás una ampliación de tiempo por el tema, también podría darse, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las siembras, siempre hay un aspecto a considerar que es el factor del tema de la naturaleza, ¿no? Que es un factor externo. Muchas veces podemos tener en cuenta una guía respecto al ambiente, pero muchas veces no. Y la otra parte es que en esta situación, un factor externo, por ejemplo, muy peligroso son el tema de las plagas, ¿no? Pueden mantenerse controladas, como también a la par, pueden haber plagas que en ese entonces, pues, se desconocen, ¿no? Y no hay un producto que quizás mate al 100% esta plaga, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden haber ajustes, señorita, sí, pueden haber ajustes teniendo en cuenta, ¿no? El grado de dificultad que tiene el proyecto. Más que todo, quizás se consideraron los factores externos, pero no se pensó o no se asumió que podrían tener un gran grado de problemática que, pues, conlleve a buscar otras soluciones donde podría demandar más tiempo o más recurso, quizás, ¿no? Entonces, ¿podría, señorita, hacerse un ajuste? Sí, como les dije, siempre y cuando se tenga la validación de aprobación a poder ampliar quizás un recurso económico o un recurso humano, ¿ya? Entonces, todas estas fases las vamos a tener que ver integradas dentro de mi guía de trabajo, ¿sí? Es muy importante. Señorita, ¿puedo saltearme una fase? Lo, te puedes saltear, ¿no? Eso está claro, pero lo que te conlleva al final es que el proyecto no se desarrolle de la manera más adecuada, ¿no? Yo no puedo empezar de frente a elaborar el proyecto si yo no sé la necesidad básica, no sé la problemática, ¿no? No sé cuál es la demanda de estas partes interesadas, ¿sí? Entonces, yo no puedo empezar a desarrollarlo y directo a terminarlo, ¿no? Cuando dentro del proceso hay puestas en marcha, hay etapas por ejecución, ¿no? Entonces, no puedo ir a algo final. Si una etapa falta dentro de, significa que no estoy realizando el proyecto de manera óptica, óptima, como es lo que se pide, ¿ya? Entonces, dentro de esta implementación de los proyectos sociales, ¿no? Dentro de las fases que hemos visto, que son una guía muy orientada al trabajo que queremos desempeñar, viene el tema de la finalidad, ¿no? Porque, ¿cuál es la finalidad de los asistentes sociales frente a la evaluación de un proyecto? ¿Cuál es la finalidad que ellos buscan para poder presentar a todo su equipo de trabajo y a la comunidad también, ¿sí? Entonces, una de las finalidades en la evaluación de un proyecto es justamente la mejora, ¿no? Poder saber en qué momento intervenir para aplicar mejoras donde puedan ejercer de manera positiva para poder gestionar el avance del proyecto, ¿no? De mitigar riesgos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más que evaluar, significa saber identificar que todo lo planificado, que todo lo que se indicó como meta, que todos los recursos que se implementaron dentro del proceso, donde todas las ideas de mantener en acción la actividad o el programa, ¿sí? Que dentro de todo esto hayan instrumentos que sean de aprendizaje, que queden en realidad como base muy sólida para otros proyectos que se podrían ejercer, ¿no? Entonces, esta evaluación también va a permitir identificar, ¿no? El aspecto de apoyo entre ambas partes, saber si el apoyo estuvo constante, si se aplicaron las herramientas, si dentro de ellas llevó, pues, a un consenso óptimo, positivo, ¿no? Un consenso donde en realidad las necesidades y, pues, en algún momento una problemática para ambas partes, hoy por hoy es una problemática más bien de integración, pero de una actitud buena, al saber que pueden conllevar a incluso a gestionar proyectos donde ambas partes se beneficien. Más que un beneficio para una empresa, creo que es más importante el beneficio de una necesidad básica de la otra parte, ¿no? Que son los que justamente requieren más para poder gestionar una mejor calidad de vida. Entonces, estas evaluaciones también van a medir los factores, ¿sí? Los factores de trabajo, los factores sociales, los factores culturales, ¿no? ¿Qué cultura tiene esta comunidad frente a riesgos, ¿no? ¿Qué cultura tiene esta comunidad frente a un factor que no se vio venir, un factor externo que nos está perjudicando, ¿no? Eso, por ejemplo, también se mide en estas evaluaciones. Otra importancia, otra finalidad es saber el recurso humano y el recurso económico que se establece de manera lineal, ¿no? Saber cuáles son las partes que están involucradas, hasta cuánto se puede dar, cuánto es la parte más modificada que se puede dar, ¿no? El aumento quizás o la limitación de estos presupuestos, ¿no? Entonces, también se va a evaluar el tema del alcance del proyecto, su sostenibilidad, ¿no? Cuál es la cara que se está presentando ante la mejora que se requiere para la aplicación de este proyecto constante, ¿no? Que puede tener incluso una vida de este proyecto de 5, de 8, de 10 años, dependiendo justamente el objetivo, la misión, la visión que sea considerado dentro del proyecto, ¿sí? Las evaluaciones siempre van a ser constantes, como les dije. La idea no es solamente hacer un proyecto y dejarlo ahí que funcione. La idea es que se comience a evaluar constantemente. Señorita, ¿y por qué es importante que el proyecto esté evaluado constantemente, no? ¿No? Señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero evaluar mi proyecto cada mes, no? No, mi proyecto se estipuló en un tiempo de un año, pero quiero evaluarlo cada mes, ¿sí? Otros dirán, señorita, nosotros lo vamos a evaluar semanalmente. Otros dirán, señorita, evaluaremos cada 15 días, cada 20, cada 6, cada 5. Esa parte, por ejemplo, de llevar un control, de evaluar, va a depender de cada política de trabajo de cada organización. La idea es que tampoco se extienda mucho en tiempo, donde puedas dar mucho espacio a que puedan generarse riesgos muy peligrosos y que después no se puedan controlar. Es por eso que siempre como recomendación se da que las evaluaciones sean constantes, ¿no? No, máximo 3, entre 4 días, entre 5 días, para poder frenar si es que hay un riesgo, ¿no? Entonces, señorita, pero si yo ya consideré mis factores externos, debo estar tranquilo, ¿no? La idea no es eso, como les dije. O sea, yo puedo tener factores externos muy reconocidos, pero eso no significa que en el camino no puedan hacer nuevos riesgos, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, porque yo puedo reconocer mis factores, pero eso tampoco me dice o me asegura que luego en el transcurso del proyecto yo no voy a tener más riesgos, ¿no? Eso sería mentirnos. Entonces, por esa razón se pide que haya una evaluación muy constante, tampoco se deje mucho tiempo, donde pueda justamente llegar a pasar situaciones donde el riesgo sea muy generalizado y pueda poner, pues, en una situación muy complicada la gestión del proyecto a realizar, ¿sí? Entonces, esta evaluación debe ser constante, ¿sí? Y debe ser en un tiempo muy prudente para evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Otra de las evaluaciones que hay que también tener en cuenta es el tema de los recursos que se puedan designar, ¿sí? Si yo doy un recurso que ya está planificado, hay que hacerle seguimiento, ¿no? La idea no es dar más de lo que ya está planteado en un presupuesto, si es que no se tiene muy seguro lo que se va a trabajar o en lo que se está gastando, ¿no? Cuando sucede eso es porque en realidad no se está haciendo un seguimiento guiado respecto a lo que ya se tiene trabajado, ¿no? O lo que se tiene implementado. Entonces, hay que tener bastante en cuenta eso, ¿sí? Para no poder hacer ningún tipo de problema. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta ahí alguna consulta, por favor. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Gracias. Gracias. Sí, se puede ver. Disculpen, chicos. Confírmeme si se puede ver, por favor. Sí, se puede ver. Ya, muy bien. Sí, gracias. Está bien. Se había dejado de compartir. Disculpen. Me hacen unas preguntas. Dice Sergio, si al implementar un proyecto, si una de las partes no está de acuerdo con las ideas propuestas, ¿qué se puede hacer allí? Lo que pasa, Sergio, que habíamos comentado que yo puedo implementar un proyecto, ¿sí? Pero yo nunca voy a poder ejecutar el proyecto si ambas partes no están de acuerdo justamente a los objetivos, ¿no? O a las metas. ¿Por qué? Mira, aquí habíamos indicado dentro de las fases del ciclo proyecto la identificación. En la identificación pueden ver dos razones. Una, yo como proyecto, como equipo social, donde quizás la comunidad no se me acerca a pedirme un proyecto social, pero somos nosotros los que en realidad nacen nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros somos la parte investigadora de saber cuál es una necesidad básica. Pero, ¿qué pasa si la opción dos es que más bien la comunidad se acerca a nosotros para poder solicitar un proyecto social? Por ejemplo, señorita, nosotros no tenemos una escuela, nuestros niños caminan, pues, no sé, a tres horas para poder llegar a tal lugar. Entonces, ahí, por ejemplo, podría ser que sean quizás unas aulas prefabricadas. Es una necesidad básica de educación que estos niños, pues, la pueden tener, pero quizás exponen mucho el tema de su salud, ¿no? El tema de los riesgos que se puedan dar dentro del camino para llegar hacia la escuela, ¿no? Entonces, si la empresa puede optar a dar este proyecto, se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí algunos pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo porque quizás ahí en esta escuela nos van a pedir dinero para que los alumnos puedan estudiar, ¿no? Otros pueden decir, sí, yo no creo en lo que usted nos dice, que la escuela va a estar en este tiempo, ¿no? Entonces, la idea antes de llegar a diseñar el proyecto es justamente identificar las demandas de las partes. Otros, por ejemplo, dirán, no, señorita, yo no estoy de acuerdo con que haga una escuela. Mejor que nos den productos de alimentos, en este caso, pues, todos los meses, ¿no? Entonces, como es una comunidad, habíamos hablado que las ideas no siempre colindan de manera igual para todos, ¿no? Pero siempre tengan en cuenta que el asistente social siempre va a hablar con un responsable, ¿no? Nunca duden de que en una comunidad, por más ignorancia que tengan el tema, no quiere decir que uno de ellos no sea el que hable por todos o el que transmita las ideas, ¿no? En realidad sí funciona, ¿no? En la vida real funciona así, ¿no? Que el asistente social va a una comunidad y hay un representante de ellos y, pues, con ese se trata de llegar a un consenso muy regulatorio, ¿no? Y ya luego se une comunidad y todos para poder expresar los acuerdos que se han quedado, ¿no? Entonces, la idea no es que llegues a ejecutar algo si es que no hay una identificación, ¿sí? Si no hay una identificación, no hay incidencias, no hay acuerdos, entonces no podríamos poder avanzar a desarrollar algo, ¿sí? Eso está bien claro. Tú puedes tener muchas ganas de hacerlo, pero en realidad si esta parte, esta parte de la comunidad, muchos de ellos no tienen claro lo que quieren buscar como objetivos, entonces no sería lo adecuado, deberías, se debería justamente buscar otro tipo de consenso, ¿sí? Entonces, ahí, de hecho, que hay propuestas en las que tú puedes derivar de acuerdo al plan del proyecto social que quieran ejecutar, ¿ya? Dice Norelvis, ¿cuál sería el tiempo ideal para evaluar entonces? Como les mencioné, el tema de la evaluación, no hay que dejar mucho tiempo, por ejemplo, para poder revisar si es que mi equipo cumplió con la fase 1, con la fase 2, con la fase 3, ¿no? No, 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 no se puede hacer de esa manera. Por ejemplo, señorita, yo quiero revisar mensual, mi proyecto va a durar un año o dos años, por ejemplo. La idea es revisarlo mensual y es un tiempo muy extenso, ¿sí? Entonces, por ahí como que puedo dar apertura más bien a qué riesgos que han nacido del momento, pues puedan dañarme todo mi proyecto social, ¿no? Entonces, la idea no es eso. Como recomendación, en realidad sería, cuando los proyectos son muy pequeños, la idea es que la evaluación o los seguimientos, muchos lo hacen de manera diaria, como otros lo hacen de manera interdiaria. Cuando ya son proyectos mucho más amplios, quizás mayor a un año, pues muchas veces revisan o evalúan semanalmente. Hay otros que lo hacen de manera quincenal o hay otros que lo hacen de manera mensual, pero como les dije, ya mensual es un tiempo muy extenso, ¿no? Como para poder hacer algún frente bajo un riesgo que haya nacido, ¿no? Entonces, no es lo recomendable. La idea es más o menos tener estos tiempos adecuados a la revisión de mis avances, ¿sí? Muy bien. Sí, ¿alguna pregunta más? Si tuvieran algo más aquí que consultar. Ya, muy bien. A ver, continuamos. Entonces, ya hemos visto la finalidad. Ahora sí, ahí dentro de la, como les dije, de la fase inicial donde su compañero decía, ¿no? ¿Qué pasa si otros, por ejemplo, no están de acuerdo? Aquí viene una parte muy fundamental, saber esto, ¿sí? La realidad, ¿sí? La realidad, chicos. ¿Por qué razón, señorita, la realidad es una parte o se toma como un punto a seguir dentro de la fase inicial? ¿Por qué razón? Porque la realidad no deja mentir, ¿no? Es por eso que les decía, chicos. Un asistente social no funciona por llamada, no funciona por videollamada. Un asistente social, en realidad, su trabajo es in situ, en campo. ¿Por qué razón, señorita? Por esto. Porque puede ver una realidad. Puede saber justamente, ¿no? Cuál es la situación que acompleja tanto a que se dé una problemática, a que existan factores, ¿no? De que puedan generar ciertas necesidades muy básicas dentro de toda la comunidad, ¿no? Entonces, aquí en esta realidad yo voy a poder incluso ver partes interesadas. Si es que toda mi comunidad le interesa, si es que solo una parte participa, si es que alguien lo requiere con mucha urgencia o puede esperar, o hay otros proyectos quizás más requeridos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo no puedo empezar algo si es que no veo la realidad. Cuando yo observo una realidad, cuando yo escucho la demanda de mi comunidad, puedo en realidad recién definir el problema, ¿sí? Entonces, ahí recién defino mi problema, ¿sí? Sé que pretendo atender y sé qué factores han de tener como incidencia. ¿Por qué razón? Porque yo ya sé lo que me están solicitando, lo he visto, lo he palmado, ¿no? Entonces, cuando tengo esto, llego al punto 3, análisis de recursos, ¿sí? Saber como recurso quién puede participar. No solamente cuando decimos recursos es porque hablamos de un recurso humano. También hablamos de un recurso económico, ¿no? Hablamos de un recurso de muchas veces de materia prima, hablamos de recursos humanos, hablamos de recursos económicos, hablamos de recursos incluso de ambiente, ¿no? Entonces, todo esto vas a ver identificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos del problema. Luego tenemos la identificación y priorización de alternativas. Es decir, lo que tú ahora como asistente social, de acuerdo a lo que te están solicitando, puedes priorizar, ¿sí? Señorita, ¿por qué priorizamos? Porque recuerden que en la parte social medimos los grados de importancia, ¿sí? Siempre hay que medir las necesidades. Una necesidad siempre es mucho más importante que otra. Una necesidad primaria, por ejemplo, siempre es mucho más importante que una secundaria, ¿no? A eso hacemos referencia cuando hablamos del punto 4. Y cuando hablamos de una evaluación exante, es cuando hay un análisis de viabilidad. ¿Se puede desarrollar mi proyecto social, señorita? Señorita, por ejemplo, ¿cuándo sé que es algo viable? ¿No? Escúchenme bien. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy en una municipalidad de una zona sur, por ejemplo, de Perú. ¿Qué pasa si estoy a tantos metros de altura? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esa altura, señorita, tenemos 15 hectáreas de la comunidad? ¿Queremos sembrar, por ejemplo, mango? Ah, ok. Pero miren, son... La necesidad de ustedes es sembrar mango para venderlo y, pues, cosecharlo y generar unos ingresos. Perfecto. Nosotros podemos apoyarlos con el tema de la plantación, la planta, ¿no? El tema de los foliantes, etcétera. Capacitaciones y todo lo que conlleva el proceso de siembra, ¿sí? Podemos hacerlo, pero aguanten un momentito. Vamos a ver si el proyecto es viable, ¿sí? No quiere decir que porque yo tenga tierras, pues, aquí voy a sembrar todos los productos que yo imagino. No, porque recuerden que hay ciertas frutas, hay ciertos productos como tales que no son muy, muy de sembrar en ciertas zonas por, por ejemplo, el tema del frío o del calor, ¿sí? Por ejemplo, mango lo tratan muchas veces de sembrar en la zona norte y quizás en la zona sur, quizás son, o en la zona, en esta zona donde quizás hace un poco mucho más de frío, son productos que sean más resistentes al tema del frío, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Hay un ingeniero agrónomo que está revisando y dentro de este análisis conlleva que, pues, aquí no podemos sembrar este producto porque tendríamos estas pérdidas, ustedes no llegarían a sembrar. Entonces, no es viable. Lo que está optando como viabilidad es que quizás se pueda sembrar cacao, ¿sí? Quizás, este, canela, pimienta o ajos u otros productos que quizás puedan, o incluso poder sembrar de estos varios para poder ver quizás más asociado el tema de la siembra en equipo, ¿no? Entonces, ahí hay una viabilidad. Saber que la idea tampoco no es mentir o prometer algo a la comunidad cuando sé que no voy a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, tampoco, por ejemplo, señorita, queremos que nos construyan 10 aulas, ¿no? No, no, miren, tampoco es viable porque aquí en la comunidad solo hay 20 niños. Entonces, ¿para qué necesitamos 20 aulas? No, tampoco puede ser viable, no es factible tampoco y no es coherente. Entonces, todo esto se hace antes de poder ya desarrollar el proyecto, ¿sí? Como les digo, no es por impresionar a la comunidad, no es porque yo necesito una homologación, no es eso, ¿sí? Y recuerden que dentro del proyecto social o de la intervención social hay algo que se busca y es la sostenibilidad, mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta idea de proyecto pueden haber muchas ideas muy buenas, pero tienen que saber el alcance de este proyecto. Si eso no es, entonces, por más que se quiera, por más que se puso mucho énfasis a lo que se quería, la necesidad, no se va a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, aquí tengo un esquema general para el diseño de un proyecto, ¿sí? Es un modelo que ahorita lo vamos a, voy a dejar de compartir un momento para poder proyectarles otra parte que tenía en cuenta, un momento. ¿Sí? Gracias. 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 A ver, no sé si se puede observar por ahí. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, sí se puede observar, ¿no? Ya, muy bien. A ver, chicos. Este, por ejemplo, es un manual de una formulación de un monitoreo de un proyecto social, ¿sí? Cuando yo les hablaba de una guía, es porque siempre va a haber una guía, como por ejemplo, estableciendo las fases que hemos visto, ¿no? Que son cinco. Estas fases siempre tienen que estar dentro de esta guía, ¿sí? Es muy importante, chicos, que cuando ustedes inicien un proyecto social, ¿sí? Empiecen con el tema de poder trabajar un índice, saber qué aspectos, ¿no? O qué partes o procesos van a trabajar, ¿sí? Esto es muy importante. Señorita, ¿y tiene que ser tal cual usted lo indica aquí? ¿No? Porque recuerden que cada proyecto es diferente, cada proyecto va a tener su índice, cada proyecto va a tener su formulación, su introducción, sus tablas, sus anexos. La idea es que no se pierda justamente las fases, ¿no? Que es lo más importante. Desde dónde dase hasta dónde termina, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo tener, por ejemplo, mis conceptos básicos, es decir, por ejemplo, hablar conceptos de la actividad social dentro de la comunidad, ¿no? Ver justamente el impacto que tiene el establecernos como empresa dentro o cerca de esta zona de la comunidad. Quizás la población, son datos que podemos obtener, cuántas personas hay, cuántas personas están dentro de esta comunidad, el rol que cumplen muchos de estos, si estas personas son o forman parte como trabajadores de la empresa, ¿no? Son conceptos que quizás puedo agregar, señorita. Sí, lo puedes agregar sin ningún problema porque esto sería, pues, parte, ¿no? O como un subtema de la identificación del problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego de eso tengo mi diagnóstico, la formulación, ¿sí? Tengo también programación, que ya sería una planeación. Tengo el monitoreo, que son las evaluaciones también, ¿ya? También tengo las evaluaciones expos después. Tengo los anexos, que aquí, pues, podrían ustedes agregar todos los formatos establecidos, herramientas que ya han aplicado, ¿no? Y, por último, tener quizás una bibliografía como referencia a los aspectos, sobre todo, de conceptos que hayan realizado dentro de algunas terminologías empleadas, ¿sí? Muy bien. Inician, obviamente, con una introducción. En esta introducción van a tener claro lo que van a desarrollar, como la metodología que van a emplear, ¿no? El tema de los, quizás, partes o procesos que van a trabajarlo, ¿sí? Entonces, parte también, quizás, aquí mencionar un tema de la problemática, ¿sí? Entonces, esta es una introducción como un resumen a lo que ustedes van a empezar trabajando. Ya, muy bien. Y luego tienen una parte de la identificación del problema. Como les dije, aquí muchos pueden hablar conceptos básicos que hagan referencia, por ejemplo, a un estudio inicial de la comunidad, como, por ejemplo, señorita, saber cuántas personas de la comunidad trabajan en mi empresa, a cuántas estoy beneficiando ya, ¿no? Sin necesidad de tener un proyecto social directamente con ellos, ¿no? Saber identificar qué proyecto social estoy trabajando, si es de formulación interna, con requerimiento de la comunidad, por ejemplo, lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo agregar como concepto básico, ¿sí? También puedo agregar, señorita, dentro ya de esta parte establecida. Puedo agregar tablas, quizás, que hagan referencia de otro trabajo base, ¿sí? Se puede hacer. Como también pueden agregar tablas, organigramas o alguna imagen que ustedes que sean de su creación propia, ¿sí? Cuando son de su creación propia, no se olviden siempre que puedan considerarle ahí, ¿no? Creación propia. Ahora, si están considerando quizás de algo, lo pueden también asumir considerando que pertenece a otro trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, señorita, aquí dentro también de la identificación, puedo temar conceptos de algunos términos que voy a trabajar en mi proyecto, también se puede hacer, ¿sí? También, recuerden que todavía están en la parte de identificación, en pocas palabras o en términos coloquiales, como un colchón a lo que después me va a llevar a poder desarrollar ya en sí etapas de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, están agregando conceptos de política, programas, proyectos, ¿no? ¿Puedo hacer? Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, aquí están agregando el problema social, miren, están agregando unas tablas donde hablan de un problema quizás mal formulado y un problema social bien formulado, ¿sí? Entonces, también lo están agregando, ¿sí? Están hablando del problema social que tiene quizás la comunidad o también pueden hablar de un problema social que sea muy similar dentro de la comunidad, ¿no? Que se ejemplifique de manera generalizada y de manera particular. También se puede hacer, ¿ya? ¿Qué más también pueden hablar? También se puede hablar del impacto, ¿sí? Recuerden que todavía estamos sin identificación. Entonces, podemos hablar del impacto, sí, ¿no? Del impacto que podría generar un programa social. Escuchen, pueden hablar de un impacto general como también pueden hablar de un impacto mínimo que quizás sea dentro de la comunidad, ¿sí? Podemos hablar de esas dos opciones, sí, tenganlo en cuenta. Lo que no podrían hacer, chicos, es hablar de un impacto generalizado solamente. La idea es que también se trabaje algo general y también algo particular referente al proyecto que ejecutas, ¿sí? Entonces, señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, directamente voy a mi impacto de mi proyecto social? Perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si hablas, por ejemplo, de un impacto general y no hablas del impacto que lleva o que conlleva tu proyecto, pues ahí, por ejemplo, hay una deficiencia dentro de la guía de trabajo, ¿ya? Señorita, por ejemplo, en el impacto yo puedo agregar tablas, gráficos, que, por ejemplo, un gráfico donde aparezca mi comunidad sin tener ningún proyecto social y básicamente teniendo un gráfico con las miras que se espera, ¿no? Dentro de un año, dos años. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo agregar ese gráfico como impacto, señorita? También se puede hacer. Por ejemplo, acá están haciendo una gráfica lineal, ¿sí? Donde están viendo el impacto, ¿no? Hay un impacto, o sea, están identificando si es de manera lineal, de manera discreta, crecimiento decreciente, ¿no? Si hay una manera nula. Básicamente, quien nos apoya en este tema de tablas o de inversiones o de impacto, ¿no? Básicamente lo hace un economista, ¿no? Que quizás tiene más saberes en el desarrollo económico de estos proyectos, ¿ya? Entonces, ¿puedo agregarlo, señorita? Sí, ¿puedo agregar otro gráfico de puntitos, de porcentajes, circulares, gráficos? Sí, recuerden que son gráficas, son, las gráficas son de manera, o tienen una apertura abierta porque básicamente esto es un trabajo que ustedes puedan idear de manera propia o simplemente hacer la copia de una gráfica de otro trabajo, ¿ya? También se puede hacer, no solo de manera conceptual, ¿sí? Entonces, ¿puedo seguir hablando, señorita, de procesos, por ejemplo, productivos, del proyecto social, ¿sí? Puedo seguir generando más gráficas, efectos, por ejemplo, la sostenibilidad, ¿sí? Si voy a, por ejemplo, mi comunidad dice que son 200 personas, yo voy a trabajar, por ejemplo, solamente con 20 personas de la comunidad. Muy bien, entonces, podríamos hablar de una población objetivo, ¿no? Donde podemos indicar con tablas también cuánto es nuestra población general y la específica a trabajar, ¿sí? O la población objetivo como también se le conoce, ¿sí? También se le conoce o se hace referencia, hay muchos que lo toman en cuenta como la población postergada, ¿no? Cuando hace referencia quizás a población que todavía no puede ser parte del proyecto, que tomará un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí también se considera. Población afectada también, ¿no? Es decir, a las personas que involucran dentro de, y la población afectada a las personas que todavía no se consideran dentro de, ¿ya? Entonces, puedo diferenciar a esa señorita también, ¿sí? También se puede considerar, podemos considerar la cobertura de la población, dónde se focaliza más, ¿sí? Como les dije, estos son aspectos que yo puedo tomar en cuenta y tanto aspectos como que no puedo tomar en cuenta, porque como es una parte de identificación, ¿sí? Lo propio sería que se considere, pero hay terminologías que también puedo pasar de obvio porque las puedo generalizar. Es decir, por ejemplo, si estoy hablando de una población, aquí puedo identificarlo, ¿no? Identifico la población que va a ser beneficiada, la población que todavía no va a poder participar, y también ahí a la par puedo indicar que esta población se focaliza, por ejemplo, en zona tal, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando también, en uno solo estamos diciendo varios temas, ¿no? Pero la idea es que justamente se desglose de manera puntual, ¿no? Cada parte o cada concepto, porque eso lo hace mucho más entendible, ¿sí? Cuando hablamos de proyectos, la idea no es meter todo en un solo concepto, sino que los conceptos se vayan desglosando de acuerdo a lo que ustedes quieran ir mostrando, ¿ya? Muy bien, entonces, también, por ejemplo, habla de los tipos de beneficiarios, también se puede considerar sin ningún problema el rol que va a asumir estas personas, ¿sí? También, y viene justamente, ¿no? El tema de la importancia, ¿no? Tengan en cuenta, ¿sí? Eso sí se lo doy como recomendación, que lo que ustedes dijeron o pusieron en tal caso en su índice, por ejemplo, aquí indican que el tema de los conceptos básicos o de la introducción a la evaluación de un proyecto, ¿no? En tal caso, inició desde la página 1 hasta la página 19. Aquí debería terminar. Si yo me voy a la parte 22, ¿sí? A la hoja 22, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí yo ya debería empezar con diagnóstico, ¿sí? Eso también es muy importante, que se maneje el orden de lo que ustedes están trabajando en su guía, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir en mi índice que el diagnóstico empieza en la página 40 cuando en realidad podría empezar en la página 22 o 30, ¿sí? Eso tampoco se puede hacer, ¿sí? Hay que trabajar también muy bien eso, no solo el aspecto de ejecución, sino también el orden que queremos demostrar, ¿no? En una guía de trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de este diagnóstico voy a identificar funciones también de este diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ciertas preguntas que también vimos en una clase pasada, como por ejemplo, ¿existe un problema? ¿Cuál es la magnitud del problema? Todas las preguntas que se hayan asociado para poder identificar esta problemática, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se identifican los problemas. Señorita, ¿qué pasa si mi comunidad presentó 10 problemáticas? ¿Sí? Muy bien. Pueden presentar su cuadro como el que está aquí. Miren, es un ejemplo, es un modelo. No quiere decir que todos lo van a hacer de manera igual, pero pueden poner, por ejemplo, del problema 1 a problema 10, ¿sí? ¿Qué van a trabajarlo? Como les dije, la importancia de los grados. Entonces, ¿qué problema es más importante? ¿Qué problema ocupa una necesidad muy urgente, muy primaria, ¿no? Que beneficia a cierta cantidad de comunidad o de personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, miren, lo están tabulando de esta manera. Sin importancia, ¿no? De hecho, que están dando un puntaje desde 0 a 5. Entonces, del problema 1 al problema 10, sin importancia, tiene un valor de 0. Muy importante, 1. Poco importante, 2. Mediana importancia, 3. Bastante importante, 4. Y muy importante, 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que muy importante va a tener una calificatoria mayor, es decir, los 5 puntos que se están evaluando dentro de esta escala. Recordando que de esto, dentro de esto, ¿sí? De acuerdo a validar justamente que se observó una realidad, que se hizo in situ, que se recopiló información, que todo el equipo participó, que se vieron antecedentes, ¿no? Que se verificó, se analizó diferentes tipos de situaciones respecto a lo que se mostraban, como por ejemplo salud, que es algo básico, educación, vivienda, por ejemplo alimentación, son cosas básicas, ¿no? Entonces, respecto a esto, yo voy a tabular, ¿no? Voy a saber cuál de ellos requiere un grado más urgente que los demás problemas que se hayan tenido como consecuencia después de ciertos factores que afrontan la comunidad, ¿no? Entonces, con esto yo voy a poder identificar, ¿no? Puede ser una herramienta, por ejemplo, un formato de ayuda para poder presentarlo y saber cuál es el CEO opta por trabajar, de lo cual tengan en cuenta que va a llegar a un consenso con la otra parte, ¿sí? Señorita, si mi empresa, por ejemplo, es una empresa muy grande, muy bien formada, ¿no? Entonces, ¿puedo, por ejemplo, hacer estudios, contratar a ciertas personas, quizás, para que hagan este tipo de trabajo de investigación? Sí se puede hacer, no hay ningún problema. Como les dije, todo va a depender de los recursos, ¿sí? Entonces, señorita, ¿y qué pasa si mi mismo equipo lo hace? Perfecto, no hay ningún problema. El único problema sería, escúchenme bien, que aquí se consideren datos falsos. ¿Cómo así, señorita? Pues que, mire, mi equipo tiene cinco personas, ¿sí? Las cinco salieron a in situ para ver si es que todo respondía a de acuerdo a los problemas presentados, ¿sí? Y, pues, por el tema ahí de no querer caminar, de no querer meterse por zonas quizás muy alejadas, por no querer preguntar. Entonces, lo que hacen aquí es presentar información falsa, ¿no? Entonces, ahí es un caso muy delicado, porque recuerden que este tipo de problemas van a tener que hacer, llevarse a un consenso con la comunidad, porque de hecho que de los 10 problemas yo no puedo solucionar los 10 en el mismo momento, ¿no? Eso quiere decir que quizás yo voy a ir solucionando problemas poco a poco, ¿no? Entonces, es muy importante que aquí el equipo sea muy consciente y muy responsable de lo que se está considerando dentro de, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de esto, ¿sí? A partir de la problemática es que yo ya vengo a establecer mi objetivo general, ¿no? Y mis objetivos específicos, ¿sí? Señorita, ¿es necesario poner general o todos específicos? En realidad, lo correcto sería poner un objetivo general y también los objetivos específicos, porque dentro de un general pueden salir varios pequeños objetivos desarrollados dentro de una meta específica, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego de que yo ya tengo todo eso, ¿sí? Puedo estimar una línea base, ¿sí? Donde voy a ir justamente recopilando información existente sobre un problema, ¿no? Utilizando indicadores, ya que eso también me permite la línea base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo un problema social. Uno de los ejemplos, por ejemplo, por decirlo aquí, dice alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil de la población, el cabildo, ¿sí? Ese es un problema social. La línea base, ¿no? El estudio que se hizo, dice que morbilidad hay 125.000 por nacidos vivos y mortalidad 10 por 1.000 nacidos vivos, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es establecer líneas bases, ¿sí? También se hace un estudio por eso, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces parte de nuestro equipo también no hay personas tan idóneas respecto a reconocer este tipo de trabajo como, por ejemplo, líneas bases, ¿no? Y también se requiere porque son muy importantes. El tema de la población objetivo, ¿no? Saber el problema social y el problema objetivo, ¿no? El tema de los beneficiarios, ¿no? O la focalización adecuada que va a tener esta población objetivo, ¿no? El estudio de mercado que ha tenido que darse para saber la viabilidad, ¿no? ¿Qué más van a tener que tener en cuenta el contexto dentro de dónde se va a desarrollar el trabajo, ¿no? La descripción que permita formular el proyecto. Como, por ejemplo, señorita, ¿cómo identifico el contexto? Miren, la estructura, por ejemplo, demográfica, ¿sí? Por edad y por sexo. Tengo que ver el tema de socioeconómicas de la población, ¿no? Cómo está, que también es un estudio que se realiza, la distribución de sus ingresos, cuántos ingresos cuenta, el tema de la pobreza, sociocultural, su nivel educativo, ¿no? El entorno geográfico, por ejemplo, es una parte muy importante. El clima, sobre todo, el tema del terreno, el tema de la altura, las vías y los medios de transporte, como les comenté, por ejemplo, en zonas muy alejadas del Perú, muchas veces no van hasta la escuela porque la escuela está a tres o cuatro días de donde están, ¿no? Y quizás no tienen un medio que los pueda, pues, hacer llegar y retornar en un horario prudente, ¿no? Y, bueno, el tema de su economía, que puede estar relacionada a su actividad productiva o sus principales agentes económicos, ¿no? Entonces, es saber reconocer el contexto en el que estamos adecuando el proyecto, ¿no? Otra de las partes importantes son los grupos relevantes, ¿no? Es decir, señorita, ¿qué pasa si yo no tengo, por ejemplo, el tema de un grupo específico de apoyo, ¿no? ¿Qué pasa si solo yo, solo nuestra parte va a dar casi el 100%, ¿no? Entonces, el proyecto puede estar, por ejemplo, miren, mejoramiento de la educación básica de la región austral, ¿no? Puede ser, ese es el proyecto, ¿no? El grupo relevante es, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Porque son ellos los que dan este enfoque tanto educativo, el manejo de los temas, la municipalidad que también ejerce presión en este aspecto cuando se le requiere quizás de un apoyo como algún pintado, como algún mantenimiento de algunas carpetas, ¿no? Que también pueden ser trabajos internos que puede apoyar la municipalidad. Los profesores, que muchas veces también son contratados a veces por municipalidad cuando es un apoyo o una gestión interna, ¿no? De trabajo. El centro de padres, estudiantes y organizaciones de desarrollo educacional, por ejemplo, esos son sus grupos relevantes. ¿Por qué? ¿Por qué es un grupo relevante? Porque todos van a participar. Por eso se les llama relevantes. Señorita, ¿y qué pasa si, por ejemplo, acá yo me voy a encargar de todo? ¿Sí? Yo, nosotros vamos a pagar el docente y todo. Muy bien. Sí, pero recuerden que otro grupo relevante es el Ministerio de Educación porque ustedes van a tener que dar de conocimiento al Ministerio de Educación que van a apoyar con estos recursos que ustedes van a pagar el docente y la idea es que puedan, pues, materializar el tema de los temas a tratar, ¿no? Una currícula quizás que sea como apoyo, ¿no? Entonces, los grupos relevantes siempre van a estar aquí siempre y cuando participen. Si hay un grupo que no va a participar, obviamente no es un grupo relevante, ¿ya? También lo van a tener que identificar de acuerdo al proyecto que ustedes van a realizar. Van a identificar causas y consecuencias, ¿sí? Es decir, los efectos van a analizar también medios y fines, ¿sí? Van a analizar los medios de intervención, ¿no? Para lo cual es muy importante ya tener identificados aquí tus objetivos generales como específicos, ¿sí? También van, luego de esto vas a tener ya el tema de la formulación, ¿sí? Es decir, dentro de la formulación ¿qué tienes? ¿no? Vas a trabajar tus objetivos, señorita, en este caso están considerando por ejemplo objetivos precisos, realistas, medibles y complementarios. Si es que alguien lo quiere hacer de esta forma, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que tu objetivo general y específicos estén indicados en tu guía de trabajo, ¿sí? Si es que están de esta forma, no hay ningún problema, ¿sí? de la manera muy conocida como general y específico, tampoco hay ningún problema, ¿sí? La idea es que aquí se está considerando estos objetivos mediante un impacto, es por esa razón que se hacen estas preguntas, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, por ejemplo, está considerando el problema social y el objetivo de impacto, ¿no? Que, que, que este problema está llevando a un objetivo, ¿no? Que pueda minimizar este problema social, ¿no? Aquí también se podrían seleccionar alternativas, ¿no? Cuando digo alternativas, por ejemplo, hablamos de los temas que podrían considerarse como prioridad, ¿no? De los cuales podríamos hablar de diferencias entre la parte tecnológica, la parte calidad, la parte de distribución, de producción, ¿no? Que también conlleva a tu proyecto, ¿sí? También podemos ampliar estudios como, por ejemplo, capacitaciones, ¿sí? Es muy importante aquí, recuerden en la formulación, saber justamente identificar lo requerido para poder establecer ya nuestro proyecto social, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo, señorita, trabajar objetivos muy específicos a mi proyecto? Sí, lo idóneo es que los objetivos específicos se mantengan siempre, ¿no? Porque recuerden que los objetivos específicos hablan también dentro del alcance de mi proyecto, ¿sí? Señorita, mi proyecto netamente tiene que ser un servicio o también puede ser un bien. En realidad, los proyectos sociales, como les vuelvo a repetir, nacen de la necesidad de esta comunidad, que puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿sí? Por ejemplo, señorita, nosotros, nuestra comunidad, nuestros alumnos, por ejemplo, tenemos muchos chicos que estudian en una zona también alejada, pero está dentro de media hora y, bueno, es factible que puedan quizás llegar caminando o llegar en otro medio de transporte, pero lo que no tenemos es, por ejemplo, una impresora. no tenemos una impresora y ellos no pueden quizás por ahí sacar algún recurso que se les solicite dentro de las clases o actividades, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando de un servicio, estamos hablando de un bien, ¿no? Algo que se les pueda comprar para también ayudar a este grupo o esta comunidad. Por ejemplo, eso no sería una necesidad quizás muy, viéndolo de ese punto, quizás muy básica porque la educación ya la tiene, lo que no tiene son estas herramientas para poder tener esa accesibilidad, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de bienes? Señorita, por ejemplo, esta comunidad lo que requiere son productos alimenticios quizás todos los meses o algún apoyo con alguna medicina todos los meses, ¿no? Por ejemplo, ahí no estamos hablando de servicios. Un servicio, por ejemplo, sería que la empresa haga llegar quizás a un médico, ¿no? Cada 15 días para que pueda revisar a toda la población, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando de un servicio de salud, ¿ya? Esto, pueden hacerse muchos proyectos, no solo de bienes o de servicios, ¿no? La idea es que estos puedan ser medibles, asequibles, que puedan ser viables, sostenibles en el tiempo, ¿no? Señorita, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos hablando de una mina que va o que tiene el permiso de poder sacar estos minerales por 30 años? Cuando hablamos ya de un compromiso de tantos años, pues obviamente estos proyectos sociales tienen también una sostenibilidad en el tiempo de muchos años, ¿no? Porque la idea es que que esta población a la vez como también crece este sector económico, ¿no? Este auge económico, también la población sea partícipe de la mejora de calidad de vida. Entonces, ahí hablamos de proyectos pues que van a ser sostenibles dentro de todos estos años, ¿no? Como compromiso de que la empresa está haciendo una obra social, no como caridad, sino que en realidad como objetivo de poder también ayudar a los que son parte de la localidad, ¿no? En beneficio general, ¿ya? Entonces, aquí también estamos hablando de diferentes objetivos que como ustedes saben aquí dentro del objetivo puedo hablar objetivos precisos, objetivos subyacentes, objetivos complementarios, puedo agregar varios, pero lo que más me importa a mí es que yo presente mi objetivo general del proyecto social y mis objetivos específicos. Mientras yo esté aquí deliberando algo puntual, ¿no? Sé justamente lo que yo estoy buscando o lo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, basta con eso para poder demostrar que los objetivos están bien planteados, que los objetivos son los que se van a trabajar, ¿no? En consecuencia ya de algo que después va a estar planificado y que por consecuencia después va a estar revisado, ¿no? O analizado, ¿sí? Entonces, estas son partes muy importantes que hay que tener en cuenta. Hoy solamente nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Hasta el tema de la macro de los conceptos básicos para que ustedes tengan en cuenta lo que yo puedo considerar del tema del diagnóstico y el tema de la formulación. Para la siguiente clase vamos a identificar el tema de la evaluación, ¿sí? Y el tema de la programación. Ya finalizando, vamos a ver el tema del monitoreo, la evaluación y los anexos que yo también puede considerar, ¿sí? Dentro de los anexos que ya más o menos les ha dado un alcance a ustedes, tenemos, por ejemplo, el árbol de problemas, tenemos matrices como, por ejemplo, los fodas, ¿no? Área de intervención y otros anexos, ¿no? Otras herramientas que también podemos emplear, ¿sí? Señorita, por ejemplo, mi proyecto o mi manual de proyecto tiene que tener por lo menos 300 hojas. La cantidad de hojas va a depender justamente a lo que tú quieras considerar dentro de tu formulación, ¿sí? Como bien les dije, muchos quizás no consideren, por ejemplo, el tema de las, de roles todavía quizás por aquí no. Entonces, quizás en conceptos básicos va a tener mucho menos que otros, dependiendo el proyecto que van a realizar. No siempre para todos son iguales, ¿sí? Va a depender del proyecto social, escúchenme bien, ¿sí? el proyecto social. Señorita, mientras sea una empresa pequeña, por ejemplo, yo puedo desarrollar un proyecto de gran embargadura. En verdad que cuando hablamos de una empresa pequeña, es muy difícil hacer proyectos sociales donde el recurso económico sea muy alto. ¿Por qué razón? ¿No? Obviamente si es pequeña, quizás no va a tener, no se le va a exigir, por ejemplo, que haga una prefabricación de escuelas, o de una implementación de un médico, ¿no? Quizás de psicólogo. Entonces, no, no, no se podría, no podría ser viable por el recurso económico, pues, ¿no? Entonces, sí podrían realizarse proyectos, por ejemplo, sociales que están a la altura, quizás económica, en la que se pueda proyectar el trabajo social, y de hecho, que pues la guía de trabajo no va a tener 300 hojas, ¿no? quizás puede tener entre 50, 30 hojas, 80 hojas, 100, dependiendo justamente también la cantidad de información que se va a considerar aquí, ¿sí? Como les dije también, el manual de trabajo no siempre va a ser igual para todos, ¿sí? No es que esto todos tengan que tener la misma forma, no, incluso también les voy a presentar otras guías donde la forma o la estructura también cambia, no quizás en la totalidad, pero tienen también otra forma, y que también son válidos porque también están considerando las cinco fases del proyecto social, ¿sí? Entonces, aquí para todos no tiene que ser siempre igual, solamente son guías como les dije, son guías de ayuda, de apoyo, pero ustedes también pueden agregar información que consideren importante dentro del trabajo que están desarrollando, ¿sí? No para todos es igual, ¿ya chicos? Muy bien, entonces, a ver, un momento para dejarles aquí ¿ya? Muy bien, ¿sí? Por ejemplo, aquí, no sé si están observando, ¿sí? Ya se está viendo. Muy bien, por ejemplo, acá hay una guía de diseño, chicos, que también, miren, por ejemplo, habla de la denominación del proyecto, la naturaleza del proyecto, como es, por ejemplo, su descripción, fundamentos o justificación, el marco, la finalidad del proyecto, objetivos, metas, beneficiarios, productos, localización física y cobertura, ¿no? Tienen también el punto tres, la especificación operacional, las tareas a realizar en pocas palabras, métodos y técnicas que van a emplear, determinación de los plazos o calendario de actividades, determinación de recursos necesarios, como por ejemplo, humanos, materiales, técnicas, financieros, la estructura financiera o calendario financiero. tienen como cálculo de costos, ejecución o elaboración del presupuesto, la administración del proyecto, indicadores de evaluación, factores externos, ¿no? También es un esquema, por ejemplo, para considerarlo dentro de un proyecto. Cambia la forma, sí, pero recuerden que están establecidos todas las fases, desde que empieza la naturaleza del proyecto, los objetivos, las metas, ¿sí? Las especificaciones, las actividades, presupuesto, las técnicas, que ya viene a ser un tema de planificación, ¿sí? Entonces, la guía de diseño puede variar, chicos, no siempre es igual, que les quede claro para que no se vayan por ahí confundidos, ¿sí? Y por último, tenemos el tema de las conclusiones, ¿sí? Una de las, de las dos, dentro de las dos conclusiones que les estoy considerando aquí es que la implementación de los proyectos sociales, como ya lo hemos hablado, chicos, más que todo, que un reconocimiento empresarial es un reconocimiento a un equipo donde trabaja el tema o el valor moral que se tiene, ¿no? El saber reconocer las necesidades de otros para poder asociar responsabilidades en conjunto, ¿sí? ¿Por qué hablamos de un conjunto? Porque queremos obtener un, un, un trabajo, ¿no? Que cumpla justamente con todas las solicitudes que empezó como, como un requerimiento básico, ¿no? Como una etapa uno, por ejemplo. Y otra de las conclusiones con el tema que ya hemos desarrollado el día de hoy es el tema de que más que una problemática, los proyectos sociales no se deberían tomar como una, una guía problemática, sino que estos proyectos sociales se deben tomar, ¿no? Como estas necesidades olvidadas que tienen muchas comunidades, ¿no? Que por más que solicita, o más, porque piden muchas veces ayuda a instituciones del Estado, muchas veces no, no se pueden lograr a un 100%. Entonces, no es una problemática que ellos hayan infundado o que quieran este, tomar como consecuencia de, en realidad es una consecuencia de muchos factores que se asocian al tema política, al tema económico, al tema salud, al tema de, de la parte de, de empatía como sociedad, ¿no? Porque cuando hablamos de que hay deficiencias en muchos lugares, de, por ejemplo, del Perú, es porque estamos hablando también de ciertas deficiencias por equipo de trabajo, ¿no? Saber que puedo hacerlo, pero simplemente como, como no soy de la zona, como no tengo familiares de la zona, como esa zona hay 100 personas nada más que viven ahí, bueno, pues, no, entonces no tengo ese compromiso de ayuda y más que todo, como les decía, no es una problemática porque la comunidad lo está generando, se ha generado por factores, más que internos, son factores externos, ¿no? A lo que en realidad uno siempre está más asociado. Entonces, hay diferentes sectores que pueden contribuir a mejorar estas condiciones, ¿no? Y si se puede hacer, entonces ahí tenemos el tema de la referencia a los proyectos sociales, que hay que aplicar una gestión de cambio, hay que aplicar herramientas, técnicas, tenemos que aplicar el tema también de principios, ¿no? De calidad de trabajo, de responsabilidades, de ética profesional, donde todas en conjunto van a trabajar por un mejor progreso que sea analizado y estructurado, ¿no? Es decir, que vamos a trabajar de una manera muy óptima, ¿no? donde nos permita hacer algo bueno, transformarlo en algo muy bueno, ¿ya? Entonces, esto sería nuestro tema hasta el día de hoy, ¿sí? Para la siguiente clase continuamos ya con la temática que ya tenemos establecida, ¿ya, chicos? Si hay alguien que quiere hacer una consulta, ya, muy bien, si hay alguien igual que quiere hacer una consulta, igual lo puede hacer sin ningún problema, ¿sí? Hay algunos que ya hicieron por ahí sus dos preguntas, ¿sí? Ya se le respondió, si tienen igual alguna consulta, también lo hacen saber, la clase está grabada y, pues, en estos momentos le doy pase a la señorita coordinadora para que les indique si... ¿sí?